Si mi asana ni inijan yo Si mi asana inijan Mira impecable que tu cubara ¡Ánimo Paisano! Ahí para mi comba Felipe Martínez ¡Ánimo! ¡Ánimo Paisano! 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 Y todo mi luz Y todo lo lleno Llevo Aguardo Atlántico vio Nueva York Imposible olvidarte chiquitita Mi guarita ¡Ay dolor! 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 Yalo, ká, yalo, tabi ganar y ni yo llamó Chibakichindabayú Mi mensaje no llenó Chibakichindabayú Mi mensaje no llenó 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 Llenó